Deviene una actividad imprescindible para los especialistas de la asistencia legal Cienfuegos que avance la inscripción de las cooperativas agropecuarias según establece el Decreto Ley 76 de 2023. Y es que el asiento en el registro otorga personalidad jurídica, así como respalda su operatividad comercial en el escenario económico. A ese proceso estamos dedicando nuestros mayores esfuerzos. En la provincia hay cerca de 145 cooperativos, todas no tienen hoy asesoramiento jurídico. O sea, de esas 145 cooperativos, unas 30 tienen el servicio contratado con la consultoría jurídica provincial, o sea, con nuestra entidad, Asistencia Legal Cienfuegos. Otro grupo minoritario tiene el servicio contratado con la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en la provincia y una pequeña parte tiene asesores propios. Realmente hay más de la mitad de esas cooperativas hoy no tienen asesoramiento jurídico garantizado por ninguna de estas vías que les he explicado. Por lo tanto, eso se constituye en un reto. En primer lugar, porque el servicio jurídico es muy necesario para estos actores económicos que hoy están llamados a jugar un papel trascendental en la producción de alimentos en nuestro país y para salir un poco de la crisis económica que se está viviendo. Y en ese empeño, los temas relacionados con la legalidad juegan un papel fundamental. Para nosotros, entonces, nuestra primera meta es inscribir las 30 cooperativas que ya hoy tienen nuestro servicio. Para estas cooperativas no va a haber costos adicionales. Como parte del servicio habitual que se les presta, se les va a acompañar en todo este proceso de constitución. Es la primera etapa para el tránsito de la constitución legal de todos los actores económicos, porque previo a este proceso solo estaban registradas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba por sus siglas ONEI. Por ello, la institucionalidad de las formas agropecuarias tiene como propósito establecer un régimen único en el país para asegurar su tránsito legal tanto en las gestiones financieras así como de mercado. Mayelin del Sol, Notisur.